Por irregularidades evidenciadas en la ejecución del programa de alimentación escolar PAE en el departamento del Cesar, la Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por 1.723 millones de pesos contra el ex entonces exsecretario general de la gobernación del departamento del Cesar, Jaime Luis Fuentes Pumarejo, y el exsecretario de educación departamental, Jorge Eliezer Araujo Gutiérrez, al igual que contra los miembros del consorcio contratista Alimentando un Cesar Más Educado, la Fundación Cabala, hoy Fundación ASCI, la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar y la Corporación Corazón País. Por tratarse de una decisión de segunda instancia, el fallo condenatorio hace tránsito a cosa juzgada fiscal, por lo que se trata de una decisión en firme que obliga a los condenados antes mencionados, ya que contra dicha providencia no proceden más recursos. Es de resaltar que el proceso de responsabilidad fiscal se abrió el 12 de enero del 2017 y se falló en segunda instancia el 23 de agosto del 2018. Pero, ¿cuál es el contrato cuestionado? Se trata del contrato suscrito el 15 de enero del 2015 por la gobernación del Cesar, con el consorcio Alimentando un Cesar Más Educado, conformado por la Fundación Cabala, representada entonces por María Angélica Araujo Noguera. La Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, representada entonces por Ibis del Carmen Rosado Robles. Y la Corporación Corazón País, representada entonces por María Inés Pacheco Izquierdo. Dentro del consorcio, la Fundación Cabala tenía un 50% de participación. La Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar tenía un 40% de participación. Y la Corporación Corazón País se presentó con el restante del 10% de participación. El objeto del contrato suscrito entre las partes era la prestación del Servicio de Alimentación Escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en el área rural y urbana del Departamento del Cesar, acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares del Programa de Alimentación Escolar PAE. El valor inicial del contrato se acordó en la suma de 23.538 millones y tendría un plazo de ejecución de 81 días del calendario escolar. El valor pactado por ración para complemento alimenticio en la jornada de mañana se estableció en 1.760 pesos y el del almuerzo en 2.330 pesos. Sin embargo, el anexo número 2 de los estudios previstos del contrato preveía el valor del IPC, con un porcentaje del 4.4% dentro de los criterios para la determinación del valor de la ración. De igual forma, el cálculo incluyó un 5% para imprevistos, contemplando expresamente que dicho rubro se pagaba para prever cualquier alza de los precios de los alimentos. Se contempló también en el contrato otro 5% de utilidad. Quiere decir lo anterior que se calculó el precio de las raciones alimentarias, incluyendo no solo un 4.4% de incremento a partir del IPC, sino que la gobernación pagó un 5% adicional previendo eventuales alzas de precios. El criterio entonces para establecer la actualización o revisión de los precios del contrato auditado por la Contraloría generó un reconocimiento adicional a favor del contratista, quien recibió tanto el 4.4% por concepto de IPC como un 5% por concepto de imprevistos, con lo que se duplicó así la suma contemplada como utilidad del contrato. Durante su ejecución, el contrato fue sujeto de adiciones y modificaciones en valor y tiempo, quedando al final por $35.161 millones, después de una adición en dinero por $11.623 millones y 40 días en el plazo. Al revisar la Contraloría la ejecución financiera del contrato, así como el acta de liquidación del mismo, se evidencia que al momento de la terminación del contrato al operador del programa se le había pagado por parte de la gobernación más de $34.632 millones, de los cuales la Contraloría estableció en $1.261 millones la cuantía del hallazgo fiscal por el detrimento patrimonial causado por este concepto. Dentro del proceso, la Contraloría analizó las circunstancias especiales del PAE, evidenciando como para la misma vigencia investigada, el Ministerio de Educación Nacional había contratado las mismas raciones a un precio de $943 pesos para la jornada de la mañana y $1.282 para almuerzos, precios y condiciones que habrían sido de conocimiento de los contratistas de la gobernación del Cesar condenados por este proceso. Así de esta forma, la Contraloría determina que se contrató a precios muy superiores a los contratados por el Ministerio de Educación a nivel nacional. Los costos manejados por el Ministerio de Educación Nacional, en similares circunstancias de tiempo, modo y lugar, fueron muy inferiores a los finalmente contratados por la gobernación del Cesar para la vigencia 2015, a razón de $789 pesos de sobreprecio por ración de la jornada de la mañana y de $1.010 pesos de sobreprecio en almuerzos. De igual forma, el mencionado contrato 2015-02-0041 del 15 de enero de 2015 estableció un valor de $84 pesos por concepto de estampillas para el complemento alimentario de la jornada de la mañana y otro por $111 pesos para el almuerzo, lo que equivalía al 5.5% del costo parcial de cada ración. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en los propios estudios que hicieron parte de la contratación, se había determinado que el porcentaje destinado a estampillas no superaría el 4.5% del valor de la ración, por lo que dentro de la estructura del costo por ración se produjo una sobreestimación en la tasación de la estampilla del 1% del valor de la ración recibidos por el contratista en exceso de lo previsto en los estudios del contrato. Las deficiencias tanto en la plenación financiera del contrato así como durante la ejecución del mismo y que fueron evidenciadas por la Contraloría General de la República llevaron a una pérdida adicional de recursos en cuantía superior a los $203 millones de pesos, dineros que se hubieran debido invertir en el mejoramiento de la calidad de las raciones entregadas. Si no se hubiera computado el 4.4% del IPC ni el valor de más por las estampillas del 1%, el precio de las raciones hubiera oscilado entre $1,681 para la jornada de la mañana y $2,225 para almuerzos, todo esto sin considerar la sobreestimación de los precios al comprarlos con las tarifas contratadas por el Ministerio de Educación Nacional.